Hola mis amores, hoy vamos a realizar este bonito aplique de Mario Bronze y de Josie para esto vamos a necesitar de los siguientes materiales vamos a necesitar foamy verde clarito, foamy blanco, foamy azul, foamy café un marrón de clarito, color piel, foamy negro, foamy café pinturas, una pintura negra, pintura blanca, pintura azul pinceles, vamos a necesitar pegante instantáneo para los moldes, si usted los moldes los encuentra en mi página en el facebook foamy chulis, ustedes encuentran los moldes totalmente gratis, así como los ven ustedes los van a cortar en un corte recto, vamos a empezar a hacer a Josie entonces vamos a empezar por la cabeza, vamos a empezar a pintarle los ojos entonces acá toman un papel mantequilla, calcan por los dos lados así, vamos a ponerlo aquí a la cabeza de Josie, cuando ya lo tengamos listo entonces con el dedo vamos a transferir el lápiz, va a salir así, vamos a empezar a pintar, entonces aquí vamos a tomar nuestra pintura acrílica blanca, pintura negra, acá vamos a proceder a pintar, entonces tomamos la pintura blanca y empezamos a pintar por donde está nuestro lápiz, acá, entonces así nos guiamos y lo mismo hacemos con el otro, aquí también colocamos el blanco así, aproximadamente le aplicamos tres capas de blanco al ojo de Josie, luego de que ya colocamos nuestro blanco, acá le vamos a poner la pintura negra, entonces aquí pintamos con pintura negra acrílica así, y acá hacemos el otro y vamos a tomar un marcador verde oscurito, vamos a tomar un limpio o una toallita seca y vamos a difuminar el contorno, difuminamos, así todo el contorno, miren, vamos un pincel liner y vamos a poner, hacer de las líneas en el contorno del ojo, entonces acá empezamos así vamos a hacerle el contorno, aquí delineamos con una pintura negra, entonces vamos a delinear, en estas partes delineamos y unimos acá con el ojo y le hacemos la nariz, entonces ahí, haciendo una para acá y una para allá, miren, así y también difuminamos como hicimos con la cabeza de Josie, así, luego que lo difuminamos también la mano, el cuerpo, vamos a también tomar nuestra pintura negra y vamos a hacerle los deditos a Josie y entonces acá le vamos a hacer su bracito, así, hacemos el brazo y lo mismo hacemos con la mano, miren, acá tomamos la parte del cuerpo de nuestro Josie, entonces acá colocamos instantáneo en esta parte y la colocamos acá luego que ya tenemos esa parte, entonces acá le vamos a poner esto, entonces le colocamos acá a la mano acá y colocamos esta aquí tocando el cuello de Josie, miren, así, miren, esta está suelta, pero entonces tiene que ir pegada aquí, así, miren, así, esta está suelta, pero tiene que ir acá al cuello de Josie, así, acá le ponemos la mano debajo, debajo de la bota, le colocamos la mano acá, un poquito más salida, así, así, los zapatos, entonces para hacer los zapatos tomamos un bisturí, acá y hacemos una raya, tiene que quedarnos abierta, y ahí vamos a introducir la pierna de Josie, así, miren, y acá le ponemos instantáneo, así, y esperamos que seque, colocamos la parte del zapato, entonces acá ponemos instantáneo, o pegante para Fomi también, le colocamos al zapato, colocamos en la parte de acá de la pierna, aquí, colocamos la pierna de Josie, aquí en esta parte, así, así colocamos, así, miren, para la pierna de Josie, y por la parte de atrás, para que se vean, colocamos acá la pierna de Josie, acá, miren, así, miren, colocamos el otro zapato, entonces colocamos en la parte de acá, colocamos el otro zapato, un poco salidito, así, y acá colocamos la parte del otro zapato, a la parte de abajo, así, miren, miren, así, entonces acá levantamos, y le colocamos el pegante, tiene que quedar un poquito salido, así, entonces aquí ya tenemos listo a Josie, miren, así queda, y así se ve por detrás, miren, entonces, miren, acá, vamos a hacer el caparazón de tortuga que tiene, entonces acá ya le puse pegante, para Fomi, miren, estas dos piecitas, para que nos salga nuestro caparazón de la tortuga, ese va en esta parte, en el lomo de Josie, ya tenemos listo a nuestro lindo Josie, para hacer a Mario, vamos a necesitar pintura blanca, pintura negra, y pintura azul, para hacer los ojos de Mario, miren, necesitamos un papel mantequilla, lo van a calcar por delante y por detrás, la cara, así, vamos a tomar nuestro molde, cuando ya esté listo, entonces, con el dedito, con nuestra uñita, vamos a pasar los ojos, entonces tiene que salirnos así, ya transferidos, así, entonces vamos a tomar la pintura negra, y vamos a empezar a pintar el ojo, hacemos el azul, entonces tomamos blanco y azul, y vamos a sacar un azul clarito, para el ojo de Mario, entonces acá, pintamos, un poquito de azul, y vamos a hacer un azul, miren, así, entonces ahora, tomamos nuestra pintura blanca, y pintamos la parte de arriba, entonces acá pintamos, así, así, humedecemos un poquito la punta del pincel, tomamos la pintura negra, delineamos el ojo, así, vean mis amores, así salen los ojos, miren así, aquí vamos a tomar la pintura roja, colocamos en un tarrito, vamos a hacerle la boca, entonces acá, pintamos, la parte de la mitad, de la boca, de la boca, así, miren así, le hacemos los dientes, pintura blanca, y le hacemos la parte de arriba, miren así, acá, después acá, con la pintura roja, le hacemos la lengua, contorno, y pintamos, delineamos, la boca, listo, y ya queda lista la cara de Mario, miren, le colocamos el bigote, así lo colocamos en esta parte, colocamos el bigote acá, no tapando mucho los dientes, de Mario, así, tiene que verse, los dientes, miren así, acá le ponemos la nariz, ponemos instantáneo, y le colocamos la nariz, muy cerca, a los ojos, de Mario, aquí vamos a dar un poquito, que seque los ojos, vamos a hacerle la cachucha, tomamos pintura negra, esta es la cachucha, entonces acá, tiene una raya, entonces acá, le hacemos una raya, esta parte, ahí, hacemos la rayita, acá tenemos la cachucha, ya van a sacar la M, así, y la vamos a colocar acá, en la cachucha, la M de Mario, la colocamos acá, la colocamos ahí, amores, vean, ya tenemos la cachucha lisa, entonces acá, se la colocamos, a la cabeza, instantáneo, y le ponemos la cachucha, ya tenemos lista la cachucha, le ponemos, el cabello, entonces acá, lo colocamos, al lado de la oreja, y colocamos el otro acá, y sacamos las cejitas, entonces colocamos una aquí, la otra la vamos a colocar aquí, entonces lleva una aquí, por encima de la cachucha, lleva una ceja, y la otra, la lleva a este lado, así, hacemos presión para que pegue, a mis amores, ya va, aquí ya va, entonces acá tomamos un marca puntos, y le hacemos un puntico en el ojo, así ya tenemos lista la cara del mario, miren, y vamos a hacer el armado, vamos a tomar la camisa, entonces acá, colocamos instantáneo, vamos a colocarla acá, casi llegando a la mitad, está un poquito como así, no está recto, si no está un poquito ladeado, entonces lo ladeamos un poquito, y le vamos a poner las tiras, entonces colocamos la tira aquí, aquí, colocamos la tira, entonces aquí colocamos una, y acá colocamos la otra, ya le colocamos las tiras, entonces acá le colocamos los dos botoncitos, acá colocamos uno, aquí colocamos el otro botoncito, entonces acá le vamos a hacer el zapato, colocamos encima de acá, de la parte de acá, así, para el zapato, ustedes llegan también, toman la plantilla, la pintan, para hacerle la parte del zapato, así miren, así tienen que pintarla, aquí ya tengo la parte del zapato, entonces la voy a colocar al pantalón, entonces tomamos aquí, colocamos aquí, aquí colocamos el zapato, así, miren, ya tenemos ya casi listo, tomamos la mano, con nuestra pintura acrílica negra, vamos a hacerle los deditos a la mano, así, y vamos a hacerlo, esto por el contorno, de nuestra mano, así, para hacer la manito, miren, así, aquí vamos a tomar la cabeza, la vamos a colocar acá, entonces la colocamos acá, en estas partes, y se la ponemos así, y se la ponemos así, hacemos presión para que pegue, así, y ya tenemos el puñito, de Mario, entonces lo colocamos en esta parte, así, entonces, mis amores, vean, aquí ya tenemos la base de la tortuguita, entonces acá, lo colocamos debajo del pantalón, de Mario, así, y levantamos, y pegamos esta parte de la tortuguita, y ponemos los cachitos que trae Josie, en la parte de atrás de la cabeza, entonces acá colocamos, en esta parte, lleva tres, entonces los colocamos acá, así, y por último colocamos uno abajo, entonces lo colocamos acá, así, hacemos presión para aquí, vamos a tomar a Josie, lo vamos a colocar aquí, así lo subimos un poquito, y en la parte del brazo, tenemos que ponernos la parte de abajo, por debajo, y acá tapar con la parte de la cabeza de Josie, así cuando ya está, entonces ponemos acá, pegante instantáneo, y en esta parte, miren así, aquí, mis amores, está lloviendo harto, entonces estamos en San Juan, entonces aquí, en Seattle que voy acá, pues yo he mucho, yo he mucho, 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 entonces está sonando, mi disculpa, entonces acá, colocamos a Josie, miren así, pues acá, pintura blanca, y le hacemos un punto en el ojo a Josie, y acá hacemos el otro, le hacemos la boca, entonces tomamos el pincel, y le hacemos la boquita, el de una boca, acá, ya queda listo, nuestro lindo Josie, nuestro Mario, bueno mis amores, miren aquí, ya les muestro, terminados estos lindos Mario, y Josie, muy fáciles de hacer, invitarlos a que se suscriban, en mi canal, fumillables en el YouTube, y fumillables en el Facebook, para que ustedes encuentren los moldes, bueno mis amores, gracias por el apoyo, los quiero mucho, les mando un abrazo, un besito, bendiciones para todos, y nos vemos en otra próxima oportunidad, espero que les guste, que los hagan, y que le queden súper lindos, así como el mío, gracias por su tiempo, los quiero mucho, les mando un besito, y nos vemos en otra próxima, chao,